Hola mis amores, de inicio a fin, quédate porque este video es para ti, incluso si eres piel clara, piel morena, mi amor, la técnica va a ser la misma Aquí lo que va a variar son los colores y para eso te tengo este video tutorial Lo que voy a empezar es aplicando este primer que es Dios Y pues quise hacer el ejemplo con esta piel que es súper grasa y Dios Cuando quiero poner productos a prueba o conocer productos, los llevo al límite Y si funciona, mi amor, funciona para todo tipo de piel Sobre todo si eres mixta o grasa, este es el que no busques más Miren este ladito, mate, o sea, o sea, o sea Y obviamente este que no está tratado, no tiene primer, se ve un poquito más brillante ¿Lo notan? Yo sé Y bueno, pasamos a la base, es que me encanté con ese primer, Dios Ahí les dejé la referencia de la base, lo doy a toquecito, aplico una capa muy suavecita, muy finita Y paso a combinar estos dos correctores, uno es de Clinique y el otro es de Natura El de Natura que no les deje el nombre o la referencia es en el tono castaño Los mezclo, aplico, difumino y miren el acabado que va dejando eso ¡Ay, Dios! No, es que yo lo amé ¡Y no! ¿Qué me digan de esto? ¡Dios mío! Este rubor no lo supero O sea, miren, eso parece, Dios, como un vientico de la rosa de Guadalupe Pues sí, rubor, contorno y iluminador Este iluminador que ustedes saben que es mi favorito forever O sea, no lo cambio jamás Y pues, la idea es que lo coloquen en ese punto de luz que más resalta Incluso si ya pusieron base y lo demás Siempre ese punto va a declararse, va a revelarse O sea, no lo ignoren, síganlo Aquí estoy pasando a sellar que lo hago con dos polvitos que a mí me encantan Se los recomiendo a Ojos Cerrados, no busquen más, son esos dos Uno es de Danesa Mary's que en Instagram les dejaré donde conseguirlo Porque la cuenta está allá Y el otro es de Makeup Forever que me encanta Ahora vamos a pasar a la cejita Y obvio, Benefit que es mi number one O sea, divino La pomada es en la referencia 5 Y esta brochita, Dios mío, me facilita el trabajo que ustedes ni tienen idea O sea, del 1 al 10, 100 Si mi amor, la da toda Aquí estoy creando unos trazos Y luego, miren esto Ay no, esto es una fantasía hecha realidad Sí, es retráctil y ustedes pueden graduar la puntica Y van como diseñando esos cabellitos por si no tienen como la modelo Y para que usted vea que usted no necesita tener la super experiencia o ser maquilladora Les hice este zoom Miren, este lápiz se deja usar solito Así que ya saben Bueno, no sé si es correctamente un lápiz Pero me encantó y yo lo llamaré lápiz Miren este resultado, amores Díganme si esto no está del otro mundo Una piel perfecta Para que no digan Ay no, Kaylee, que tú es por las luces No, mi amor Miren aquí le quité toda luz LED Y dejé solo el flash O sea, mi amor Esto está del otro mundo No le busqué pero Y comparta, gorda ¿Quedaste igual de encantada como yo? Nena, dale me gusta Deja un comentario chévere Y comparte Bye, bye